La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto Pero hoy llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Y me gusta mucho su personalidad para cantar Creo que ha elegido bien al pasarse del folclore a lo popular Creo que ha como de alguna manera tomado mucha gente como seguidor Como porque creo que tiene mucho para expresar Y tiene digamos un corazón que lo transmite para cantar Creo que eso es lo que más me llama la atención Quédate un momento así No mires hacia mi Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego Si tu fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Ahora tal vez lo puedas entender Y si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Uuuuuh Uuuuuh